Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente que va a dudar No se dan cuenta del talento Que hasta sobresale en el potencial Es muy morro de que en mi tierra Le fui al gabacho a aventurar Entré muy duro a los trabajos Mas no fue lo mío, siempre quise más Quise sentir en mi presencia Esta famosa finiquera la pusimos a temblar Me confió en falsas amistades Culpa de ese error me lograron encerrar Fuíse guerrero en esa celda Y este toro salió bravo A varios logré sentar Sentí nostalgia por mi tierra Y al paso de varios años Me retacharon pa' atrás Y échale los hijos de Sinaloa Cuando regrese pan sonoral Mi primo me puso a jalar Me tercié un cuerno de disco Camisa bien puesta De los al azar Allá fue creciendo mi fama Y la prensa empezó a quemar Todos conocían a Lachi Mi primo del pirata Se escuchaba hablar No les tocó dormir a gusto Aquellos que celebraron Para poderme tumbar Les llegó pronto la venganza Intentaron al diablo Y ahí se fue a cobrar Y aunque duele mucho mi ausencia Nunca hay que bajar la guardia Pues tiene que continuar Se despide su compache Y aquí pura gente nueva No se les vaya a olvidar